¿Qué es el Congreso de los Diputados? Las condiciones necesarias para que ese talento se pueda desarrollar, para que ese talento no tenga que salir de Canarias para desarrollar su actividad, sino que se quede con nosotros, que se quede generando riqueza, que se quede generando empleo y en definitiva que se quede desarrollando nuestros tipiélagos en mayores cotas de bienestar social que al final es lo que estamos buscando.